Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno amigos, como sabemos, este evento como el del año pasado se llevará a cabo sin gente, pues en la Ciudad de México ya se han implementado varios operativos que limitan los accesos al Zócalo de la Ciudad de México, sin embargo, el gobierno ha decidido que la ceremonia se podrá ver gratis y además totalmente en vivo a través de sus cuentas oficiales. Amigos, el grito dará inicio a las 11pm hora del Tiempo del Centro de México y a las 9pm hora de California. Y bueno amigos, sin más que agregar, el grito de la independencia lo podrá seguir por la señal en vivo de el canal de las estrellas y también por el canal de TV Azteca 13 y dará inicio a las 10pm hora del Tiempo del Centro de México. También te dejaré aquí abajo en la descripción un link que te llevará directamente hasta las cuentas oficiales del presidente, ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olvides dejar tu buen like y nos vemos por un próximo video.